Cierran los caminos Lloran ambulancias, llegan los refuerzos, los carros en llamas Y el crimen bien puesto, timbran celulares porque hay muchos muertos Y yo bien parado, con escuadra y cuernos Cananas cruzadas, muy bien preparadas, repletas de balas y van delicadas En paracaídas, nos caen las brigadas, del cielo nos llueven, rafagas cruzadas No hay pase pa' nadie, menos pa' el gobierno, una milla al norte lo están deteniendo Todo el que se mete, se ha ido muriendo, mi gente no raja, pues me está cubriendo Se escuchan bocinas, para un alto al fuego, pero aquí no hay cese, muchos menos miedo Mientras que me ataquen, pa' atrás les respondo Ellos traen bazookas, yo miles de plomo Cuenta regresiva, ya va a comenzar, el toque de queda, para terminar Y aquí pa' la sierra, vamos a escapar Y allá por mi tierra, voy a parrandear Yo no ando buscando broncas A mí se me guisa parte, visto de sombrero y botas Porque tengo pa' comprarme Y si le pongo al perico, no le ando pidiendo a nadie El dinero me lo gasto, el trabajo es que me llegue Y no ando haciéndole al pato Yo vivo como se puede Tengo más vidas que un gato Y con las mujeres pegué Yo no traigo troca nueva Pero nunca me ha dejado También me costó un billete Y por eso le he cuidado Me gusta ser parrandero Alegre y enamorado La envidiesa nunca falta Eso sí yo se los juro Pero tengo la vara alta Por dinero no me apuro Por ahí si la liebre es alta Un tiro, pero seguro Por ahí muchos dicen que ando haciendo malditorias Esa gente que anda hablando Que no diga tonterías Si me la paso gozando ¿Para qué hacer brujería? Yo vivo como se puede A los locos poco caso Las jaladas no me gustan Las madrinas van de paso Si las mujeres me buscan Es porque yo las complazco No entiendo por qué la vida A muchos nos paga mal Vivir por vivir no es justo Hasta quisiera llorar Hay muchos que no tenemos Y algunos tienen de más Estar pobre no queremos Pero nos tocó y ni modo Los niños ricos felices Los míos jugando en lodo Hay gente con muchos lujos Y yo careciendo todo La vida es una balanza Donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso Y otros que ni lo damos Hay gente que vive arriba Y muchos que abajo estamos Dicen todos que la muerte Nos empareja un poquito Y yo digo que es mentira Y yo digo que es mentira Lo tengo comprobadito Siempre el entierro de un rico Tiene que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta en la hora de enterrarlo Lo digo porque es verdad No estoy diciendo algo malo El rico se va el metal Y el pobre encaja de palo Después en el cementerio Otra gran desilusión La tumba se ve adornada Le forman un casonón La del pobre desolada Y de piedras un montón No sé por qué mi diosito No les cambia la jugada A ver si sienten bonito Al ver la cosa cambiada La balanza de la vida Nunca quedó anivelada Oiga primo Que bueno que lo hallo Todo el día lo andaba buscando Esta noche yo lo invito al baile Al famoso rancho allá en Durango Las trevitas ya me echaron cable Y allá nos estarán esperando A que primo ya no diga más Porque ya ando muy bien animado No más deme unos cuantos minutos A ponerme muy bien arreglado Porque con unas cuantas botellas Andaremos muy bien entonados Se me vino pronto al pensamiento Que esta noche va a haber variedad Que se arranquen los morros del norte Con las dos botellas de mezcal Y que sigue el último billete El corrido que me gusta más Estos primos como se divierten De la vida saben disfrutar Unos dicen que son sinaloenses Otros dicen son de Michoacán Lo que cuenta es que jadan parejo Son dos primos a carta acabada Los dos primos se están despidiendo Pero muy pronto regresarán Para seguir gastando billetes Con las plebes que les gusta más No se olviden que en estos lugares A los primos los encontrarán Es el último billete Que saco de mi cartera La cosa se pone buena Voy a agarrar la chequera Ya llegaron las plebitas Para empezar la loquera Entrele con pagaray No diga que no le atoran Si usted se me hace pa' atrás No será de Sinaloa La fama ya la tenemos Pa'l perico y pa' las morras Ya que estamos en ambiente Que toquen puros corridos Que canten líneas de a metro Para todos mis amigos Pa' que se aloquen las plebes Y suenen cuernos de chivo Oiga compita garay Ahí le presento una amiga Desde puros acatecas De la tierra prometida Le gustan los sinaloenses Cuestión que usted se decida No cabe en una compita Me gusta la tierra santa Ahorita pido unos tragos Pa' remojar la garganta Porque con la polvadera Ya casi se me atraganta No se me aprieten mis paisas Y denle hasta que amanezca Traiganse a mi amiga Mari Y a Juana para la fiesta Díganle chupando mota Y aquí nadie se molesta Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Que me traigan un tequila Para empezar la parranda Esa raza michoacana También está bien pesada Allá por tierra caliente No le tiene el miedo a nada Esa raza cristalera Tienen dinero de sobra Cargan sus buenas pistolas También traen su buena bolsa Sin olvidar a los plebes Se pasean con buenas morras Cristaleros michoacanos Tierra de gallos jugados Subieron como la espuma Ahora andan alivianados Y en esa tierra caliente Hay mucho toro pesado Y ahí le va pa' mi compa Juan Ramírez Y que se oiga esta Nueva Italia ¡Ay, apariente! Cocineros especiales ¡Hombre! Hombre de mucho valor Muy buenos para el negocio Saben mirar el color Para subirse a las nubes No se necesita avión Michoacán es poderoso Michoacán es poderoso Tiene valor y riquezas Aunque se acabe el producto Siempre les quedan reservas Para surtir a los gringos Por el cielo, mar y tierra Ya se oyen rugir las trocas También los cuernos de chivo De esas bonitas escuadras No más vuelan los casquillos Brindemos por Michoacán Y toditos sus amigos En medio de una suburbán De una Cherokee, un Yucón Esposado me llevaban Me sacaron de prisión De la Unión Americana Deseaban mi extradición En Almoloya de Juárez Preso me encontraba yo El FBI me esperaba Bien tranquilo en un avión Cuando creían que llegaba Otra cosa sucedió Al saber lo que pasaba Desde Colombia mandó Un amigo de mi infancia Y enarmado un pelotón Con misiles y granadas Hizo explotar el avión Al chofer de la Suburbán Se le pagaría un millón Tan solo porque dijera Por radio al de la Yucón Colegas me comunican Que su misión terminó Al que manejaba el carro En el que viajaba yo Al ver que no lo escoltaban Todito se paniquió Dos guardias más que llevaba Eso los contraté yo El gobierno americano Con las ganas se quedó De sentarme ante un jurado Y de mandarme a prisión Porque ahorita aún sigo libre Y sigo siendo el patrón De sentarme a prisión De sentarme a prisión Compleás por la Yucón Obje de suerte Y agar De sentarme a prisión Y sigo siendo el patrón De sentarme a prisión Gracias por ver el video. 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 Cuando anden en la parranda, cuídense de un acelere, acuérdense que el pescado por su propia boca muere. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos estarán deseando saber que ya me morí? Ya sienten que andan gastando lo poco que conseguí. Solo yo sé dónde y cuándo y en qué cueva lo escondí. Gracias por ver el video. Gastaré lo que más quieran, en amigos y mujeres. Para cuando yo me muera, sea más poco lo que quede, bien sepultado en la tierra. No lograrán lo que quieren Voy a llevarme conmigo todo lo que he disfrutado Sepanlo que en los archivos nada tengo registrado El dinero en efectivo lo tengo muy bien guardado Música No vayan a murmurar al escuchar el corrido Música El viejo Ned de Durango en el destierro es nacido Pero creció allá en Chacala Música Junto a sus seres queridos Música En la ciudad de Reynosa le llegaron a traición Música Creyeron que era muy fácil darle pa' bajo al señor Y que bien se equivocaron Música Con los balazos a Chayden le disparaban Música Con puros cuernos de chivo Esos de lanza granada Pero también contestaban Música Gallos con buenas escuadras Los números que pelearon El cero cero y el cien Música Al frente cuarenta y seis Juntos andaban los tres Los cuernos se enmudecieron Música Porque así tenía que ser Música Música El arado va sujeando Y destapando culpables Música Música Poco a poco están cayendo En diferentes ciudades Aquellos que le quitaron Música Música A uno de sus familiares Música Música Hasta Chacala Durango Por radio llega un aviso Música Música Orden del noventa y siete Vigilen bien los caminos Vamos a escuchar los morros Música Música Brindando allá en los tatillos Música Yo quise hacerte una canción Para hablarte de mi amor Con frases diferentes Música Música Pero no quise forzar A mi tonto corazón A decir lo que no siente Música Música Y mi tonto corazón Impidió que hiciera yo Algo nuevo y diferente Música Música Por eso te cantaré Esta mi humilde canción Música Música Como te he cantado siempre Música Mi amor Te quiero Cuanto te quiero Eres mi vida Mi adoración No pude hacerte algo nuevo y diferente Pero te canto con el mas profundo amor Música Mi amor Te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Mi adoración Mi adoración No pude hacerte algo nuevo y diferente No pude hacerte algo nuevo y diferente Pero te canto con el mas profundo amor Música Vengo a decirte Bien de mi vida Bien de mi vida Bien de mi vida Porque mañana Me voy de aquí Música Siento dejarte Joven querida Me voy llorando Me voy sin ti Música Música Aunque me vaya Nunca te olvido Siempre en mi mente Te llevo a ti Música Pues ya no sufras Ya no estés triste Que ya muy pronto Vuelvo por ti Música Adiós 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 Me voy llorando Me voy llorando Adiós 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 Por mis gerencias Por mis gerencias Por mis gerencias Mi corazón Triste y suspirando Y en el consuelo Que has de volver Música He regresado Para quererte Para adorarte Con loca pasión Música Mis pobres ojos Sin poder verte Si hubiera muerto Mi corazón Música Adiós 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 Me voy llorando Me voy llorando Adiós 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 Por mis gerencias Por mis gerencias Mi corazón Triste y suspirando Y en el consuelo Que has de volver Música La ley pugao clave siete La volvieron a aplicar Me lo dijo un pajarito De esos que saben cantar Por un Humberto Verdugo Le lloran en Culiacán Música Carretera Sanadona Rancho del Carrisalejo Ustedes bien si conocen Como estuvieron los hechos Que hablaran Se que gritaran Que lo que cuentan No es cierto Música Que se brincó aquel retén Que les pasó por encima Que abrió fuego en contra de ellos Que traiba una carabina El hombre no era violento Por eso el verso no rima Música Música Arriba de la cintura Música 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 Más que el velorio del Amber Parecía de un militar Cerca de quinientos guachos Rondaban el funeral Rondaban el funeral Rayan ganas de rezarle ¿O a quien fueron a esperar? Música 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 Se les brincó en el traslado Y con un falcón la pierde, prefirió perder la vida Que vivir en el encierre, su gente jamás se olvida Del halcón de Monteverde A todo le tiras, y a nada le pegas Y quieres el mundo entero a tus pies Porque te mereces un trono de reina Por eso te sale, todito al revés Siempre que fracasas, vienes a buscarme A llorar en mi hombro y curar tu dolor Y cuando te sientes con fuerza en las alas Vuelas a los brazos de un mejor postor Me da tanta pena, mirarte perdida Y con una limpia, vas a mejorar Porque todo ves con el signo de pesos Y ya ni tus besos, te quieren comprar A todo le tiras, y a nada le pegas Baja de la nube, te puedes caer Es que ya naciste con tal mala estrella Todo lo que tocas, lo echas a perder Me da tanta pena, mirarte perdida Me da tanta pena, mirarte perdida Y con una limpia, vas a mejorar Porque todo ves con el signo de pesos Y ya ni tus besos, te quieren comprar Entre barrancos y arroyos, me enseña a sembrar la mota Al poco tiempo, mi gente cargada Sacaban trocas, de puros billetes verdes Se me llenaban las bolsas A muchos les di trabajo, a otros les di pa' abajo Me fui peleando terreno, así me gane otro gajo Con la gente que está arriba, y que no anda vacilando Con chudo como armadillo, que rueda de cuesta abajo Una flacona de acero, que no le entran los balazos Yo siempre me rifo el cuero, por algo tengo trabajo Limpia agua allá en Tamazula, también allá en California Hoy vivo aquí en Mexicali, vigilando nueva zona Poco a poco fui creciendo, muchos envidian mi historia A mi nunca me ha gustado, que me cuenten las historias Porque siempre me ha gustado, rolar un switch en mi troca O si no el número uno, zig zag, refleto de mota Diciembre 95, te llevaré en mi memoria Le dieron muerte al güerito, el modesto California Se lo ha llevado Diosito Que Dios lo tenga en la gloria Por México y Cali él pasaba, pa'l otro lado ilegales El mujer es el gastaba, el norteños pa' cantarles Así en la cena moraba Era alegre y muy amable De California volaba, un avión a Mazatlán Al güerito ahí llevaba, para su tierra natal Mucha gente lo esperaba Pa' llevarlo a sepultar Ahí le va compa Chopita Ahora si se vino el agua Hay que meter la leña viejón Amigos y familiares Le dejó un dolor profundo En el rancho de Amacuable Nació Agüelio Angulo Iscuro Como todos ya lo saben Ya se nos fue de este mundo Su deseo fue cumplido Hasta su última morada Le cantaron un corrido También la vida prestada Unió de tierra en olvido Y adiós amor Se escuchaba Carretera sana lona Que vas con rumbo a Mazatlán Ay si lo miras pasar No te olvides de avisarle Que Lucio me voy a Silio No dejan de recordarte No dejan de recordarte Le tocaron a su gente Al M de Culiacán Se llevaron a Vicente El gobierno federal Y en la ciudad de Chicago Allá lo quieren juzgar Vicente ha sido un gallazo Al igual que su papá Hijo de Tigre Pintito Lo dijo Juan Villarreal El M50 existe También el señor Guzmán Los amigos de Vicente Son amigos de verdad Lo respetan y lo quieren Porque él se va a respetar También el reconocido Como el niño en Culiacán Los andras y el M1 El macho Pietro y Don Juan Por mencionarles alguno Porque tiene muchos más Por ahí están los avendaños Y el virus para pelear Empresa del MZ Aunque Vicente no está El respeto de la plaza Lo ha tenido y lo tendrá Herederos de su padre Los mayitos seguirán El niño se encuentra lejos Pero un día regresará No sé ni cómo ni cuándo Solo el tiempo lo dirá Aunque pasaran cien años Serás rey de Culiacán Con gusto y con alegría Con gusto y con alegría Mayo Zambada Mayo Zambada Mayo Zambada Mi amigo Desde muy niño pensaba En tener mucho dinero Desde muy niño pensaba Para cortar las flores Y sergio su jardinero Y sergio su jardinero En el aguaje los tules Tiene un rancho ganadero Y ahí se va Y ahí se va al Puerto Rico Lo sigue en sus pistoleros Con él su compadre Alonso Su amigo y fiel compañero Su amigo y fiel compañero Le gusta jalar la banda No le gusta tomar solo Porque siempre lo acompaña A él su compadre Alonso Porque ha sido un gran amigo Nunca lo ha dejado solo ¡Ja, ja, ja! ¡Parente! Ya está comprobado Que los buenos gallos No pierden su terreno ¡Ja, ja! Vengo de familia humilde Me gusta ayudar los pobres Ellos me aprecian, me estiman Con eso me corresponde ¿Yo pa' qué quiero el dinero? Si amigos tengo a montones Las mujeres me persiguen Dicen que es por mi dinero Yo no soy un hombre rico Soy un hombre ganadero Si las güeritas me gustan A las morenas las quiero Ya me voy a despedir Ya me voy a despedir De un hombre conquistador Tengan cuidado muchachas Que aquí está su adoración Saben bien que para amarlas No le falta el corazón No le falta el corazón Gracias.